Y después que, yeah, tú quieres perreo, coqueteo y después que, yeah, tú sabes, favor se paga con favor, así que tú me dejo. Es que usted no ve que la quiere a usted. Por esa experiencia ya actúe con conciencia. Él trabaja para usted. Para enterarte de las noticias de Farándula y saber qué hacen tus artistas favoritos, Desacato Show presenta el espacio más esperado, la voz de la Farándula. Con J-Cat, la empresaria joven. Bueno, mi gente, qué felicidad estar aquí esta noche. A pesar del diluvio que está cayendo aquí en la ciudad, es algo increíble el tráfico que estamos viviendo. Pero antes que nada, quiero darle muchas gracias a Dios por permitir que no están aquí esta noche, ¿no? Gracias. Claro, claro que sí. Y quiero empezar rapidito. Rapidito hay algo que me llamó mucho la atención en las redes. ¿Cómo así? Sí, sí. Quiero yo exhortarle a secreto. No desperdicie tu dinero con nuevos talentos. ¿Eh? ¿Cómo así? Sí, no lo desperdicie porque realmente donde tú tienes que depositar tu dinero es en tu primicia. ¿Ustedes vieron el video? ¿Ahí? ¿Vieron el video? Sí. Del hijo de secreto. Eso da gusto. Déjame decirte que más de 50 veces... Perdón que te interrumpa. Dobla para arriba el micrófono. ¿Me quiere escuchar más cerca? No, mi amor, mira. Yo casi lo tengo en la boca. Yo sé que a ti no te gusta eso, pero pégate el micrófono. Señores, no le pongan atención a alguien que siempre... Pero déjame decirle que a secreto yo le quiero mandar ese mensajito directamente. Más de 50 veces yo he estado escuchando lo que es ese tema que está... Estuvo grabando su hijo. Da gusto. ¿Cómo se llama el tema? No, pero en verdad tú le das play, vete a secreto y vas a ver que es el último video que le ha puesto. Ya. Da gusto ver cómo ese niño va siguiendo los pasos de su padre. Que uno le haga la prueba de padre y vayan a comer. No, es un consejo ahí mismo. A Bubaskin que es que le produce que le baje un ching al autotum. Que el muchacho parecía era... Un rollo y al levio allá arriba. Con el autotum. Bájale a eso. Claro. Que le llegamos ya a los contactos de los estudios. Ya le llegamos todos los códigos. Suelten al autotum. Claro, yo me siento un poquito desconcertada esta noche. ¿Por qué? Es que no siento como a Ananine esta noche. Lo veo como apagado. ¿Te pasa algo, mi amor? Pues que cambió el peine. No. Te faltó la gorra. Lo que pasa es que me estaban llamando ahí de un número. ¿Cómo así? ¿Eh? ¿Cómo así? Y me salía la cara de... ¿De qué? Así no. Mejor, señores. Seguimos en lo que estamos. Quiero decirle, muchachos, que fue todo un éxito este viernes... Este sábado pasado. Perdón, el viernes pasado. Sí, el viernes pasado, que también fue tu cumpleaños, mi amor. Fue todo un éxito. Sí. No, sabemos que sí, mi amor. Muchos gaires que salieron de eso. Bien, bien. Y vemos la energía que trajo Lirical aquí esta noche. Pues fue todo un éxito el romance de los grandes, Gutiérrez, Álvaro Torres y Braulio. La verdad que fue casa llena. La pasamos súper espectacular a todo el que se dio cita. Principalmente el equipo de Desacato Show. Pero bien. Claro, que tú vas en casita. El Lirical se siente como el pinche de los Yankees. Bueno, el Lirical, cabe destacar que el Lirical no pudo asistir por el simple hecho de que tenía compromiso, pero con nosotros tuviste nuestro corazoncito, mi amor. Eso es lo importante. Y después de ahí terminamos la fiesta en casita con el Lirical, como saben todos. Sí, sí, sí. Claro, pues bueno, vamos a hablar esta noche de algo muy importante. Muy importante porque anda un video viral en todas las redes sociales, principalmente entre todos los latinos. Es lo que se está viviendo hoy en día, que es un tema que es muy delicado. El maltrato a la mujer. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta de un video que anda viral por ahí, en todas las redes sociales. De hecho, creo que sí. Sí. Hay dos videos. Inclusive los tenemos en la página. Claro. Uno es pidiendo perdón, pero el primero da mucha pena. Bastante pena como esa chica le exhorta a las demás mujeres que es aceptable que su pareja le pueda pegar. Lo veo un poquito desconcertante. Y un insulto a la mujer, que es lo que casi la mayoría de las colegas andan criticando en las redes sociales. Creo que lo que ella quería buscar lo consiguió, que fue coger bastante view en su video. Se hizo viral, pero aparte de que se hizo viral, ha sido degradada de una manera increíblemente mala. Pero ella estaba diciendo como que ella es astora. ¿Cómo es? Ella es astora. Astora. Yo soy astora y hago cosas así en mis páginas. Y eso es yo astuando que estoy. Álvaro. Para que las mujeres que... Muy buen maquillaje que le pusieran en el ojo. Sí, sí, sí. Yo pensé que era cierto. Pero ni Steven Spielberg le pone maquillaje así. No, no. Yo pensé que era cierto. Pidió disculpas porque en verdad yo no hice eso. En verdad, en verdad, en verdad. Yo no lo hice para llamar la atención y tampoco sabía que se iba a ser visceral, pero porque yo astuando que estaba. Porque ella es astora. Pues no decía astoas. No, no. Da mucha pena realmente. Pero una vez ella hizo el próximo video donde pide disculpas a todo el mundo. Hay varias psicólogas que han puesto videos insultándola de una manera muy fea, muchachos. Me dio mucha pena cómo las personas la están catalogando hoy en día. Le dicen que quieren ponerla hasta hacer trabajos sociales. ¿Qué a ella? Sí. Eso fue lo que... Deberían. Porque hay mucha gente que se llevan de la gente, de las redes. Con mente corta, sí. Ahora, con... Ponte a pensar, papi. Tú la ves como ella pidió perdón al público. Automáticamente tú te das cuenta de que su capacidad es un poco corta. Porque ni siquiera pide disculpas. Ahora si agarras un micrófono, pide disculpas de una manera que se vea profesional. No, ella es como de un campo lejos, lejos. Ella dijo que yo vivo en un campo malo. El campo donde yo vivo es malo y atrasado. No, eso es excusa. Dijo ella. Mira. Mucha falta de educación. Yo te digo algo. Usted es lo que está envidioso porque ninguno ha puesto un video que se vea así como el de ella. Para allá iba. Son todos envidiosos. Para allá iba. O sea, la policía tiene que hacer una investigación real. Allá tiene que hacerse una investigación real de si eso era real o es simplemente falacia. Si ella ahora está tratando de cubrir al hombre que le pega o no. No, mi amor. Pero, vamos a derrotar. ¿Y que si se hace eso, Lirical? Pero está bien. Pero, ok. Pero está bien. Quizá en ese momento se pintó el ojo para hacer... Lirical, si se hace eso, tiene que pagar, aunque sea mentira. No, no, no. No, no, no. Tú sabes qué pasa. Entonces, la otra muchacha que hizo un video hace poco dando gritos por un marido, también debería pagar porque una mujer no debe llorar por ningún hombre. Ningún hombre debe poner a una mujer a llorar. Claro. No, no, tampoco es eso. No, tampoco está besándose en un avión para después venir acá a pedir algo. ¿Qué le dijo Topo? A ese niño hay que darle una corona. ¿A quién? Al que se casó. Una corona no. El Topo le está pidiendo de que quiere verlo, personalmente. Adiós, ¿por qué no está yo? Sí, porque ahora la mujer de Topo está celosa. Claro, él quiere enfriarse. Oye, ustedes no entienden el sistema del chamaquito. El chamaquito lo que está loco es por hablar español. Es volar que él quiere. Es volar. ¿Tienes un problema con tu mujer? Llama a Topo Point para que te la chulees, que tu problema se va a solucionar. Eso, eso dijo. Y es importante porque uno no pudo dormir la otra noche y dice que se voló la voz. Este chico, la verdad. Pero ¿cuánto tendrá que gastar esa mujer ahora después que chule el Topo Point en esa boca? No, 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 muchachos. Topo, yo te adoro, me encanta, me río muchísimo. Hay que pensarlo para besarlo. ¿Cómo así? Pero señores, ustedes han visto todos los videos que han subido Topo Point, señores. Hay que pensarlo. En el baño. Topo Point va por los 200, 600, tres mujeres. Ya anotadas en una mascota. No, no, no. No puede haber tantas mujeres locas en la vida. Bueno, hay 15 millones de todo el mundo. Está contando la hibridad también. También eléctrica. No, no, no. Pero muchachos, vamos a terminar este tema porque tenemos muchos invitados. Estoy locos y ansiosos por verlos. ¿Pero qué te opinas, J.K., del sueldo que tiene la ex-mujer de Moza La Para en una institución pública ya de noviembre? Bien hecho, bien hecho. Me lo dan a mí en los tumbos de la mano del tipo. Yo, yo le voy a chortar a ella. Está envidioso. ¿Sabes qué yo le puedo decir a él? Se respira, ¿verdad? Que el desacato hecho de esta red y tenemos uno que va a limpiar la piscina. ¿Y quién va a limpiar los vidrios? Yo limpio lo que sé. Yo limpio la habitación. Ajá. Sí. Yo limpio. Yo baño allá. ¿Cuál es la prueba de ella? Ella es asesora de redes sociales. Así. Asesora de redes sociales. Y ella se encarga de hacer crecer los Instagrams, las redes sociales. ¿Cuánto le pagan por eso? 110 mil. O sea, ella, si lo hubieran pagado como asesora, no hubiera problema. Porque a un asesor, tú le dices, mira, ven, te necesito por tres meses como asesor. A ella la pusieron en nómina. Que ahí fue el problema. O sea, eso fue lo que dijo el listín diario. Porque tampoco es que nosotros estamos ahí en la conferencia de banco, no. Eso fue lo que dijo el listín diario. Ella cobra eso. ¿Peso o dólar? Peso, mi amor. ¿De dónde sacan esa información? Son dos mil y pico dólares. Ustedes. ¿De dónde sacan esa información ustedes? En el listín diario. En el listín diario. Dímelo de acá. Voy a terminar, mi gente. Bueno, con el tema que empezamos, pues quiero decirles, soltarles todas esas mujeres. Que yo creo que tu felicidad no puede depender de otra persona. Recuerda que cuando tú amas, hoy yo puedo amarte, Kun. ¿Cómo así? No, claro. Ponga Kun, tranquilo. Aunque tengo dos semanas. Es que Kun, después que ha rebajado, yo siempre lo pongo como... No, pero verás que estás loca. ¿Estás ayudando? No, mi gente, sinceramente. La verdad quiero sostenerle a esas mujeres que no dejen que su felicidad dependa de otra persona. Porque definitivamente, una persona no está toda la vida. Hoy puede estar tú, mañana no. Si no te lo quita Dios, pasa cualquier cosa. ¿Te lo quita otra mujer? No, claro, claro que sí. Entonces, recuerda que hoy yo puedo decir, voy a ponerte a ti, mi amor. Yo puedo decir que yo te amo hoy. Y digo que no puedo estar sin ti. Resulta que vengo y veo a Nananini y me enamoro de él. ¿Y dónde está el amor que yo decía que toda la vida? Eso suele. Busco otro ejemplo. Eso suele sucede. Busco otro ejemplo. Pero ¿y cuál es su tema con los muchachos de aquí? Yo no entiendo. Ah, William, la que no voy a poner porque ella tiene dos libras de ya, ¿tú sabes qué? Pero ¿cuál muchacho? Tú acabas de decir, Nana. ¿Cuál muchacho? ¿Qué muchacho está hablando de Nana? Claro que es un muchacho. ¿Y qué te pasa? Toda vergüenza, ma. Ay, me he hecho c... Siento vergüenza. De eso fue J.K., la empresaria joven. Esta noche los chicos están altísimos. Ya saben. Dile, dile. No se mueva nadie, no se mueva nadie. Seguimos en el destacato show. Esta noche tenemos... Por ahí vienen dos tremendos artistas. Tenemos a Chanel y a Optimus. Ya recuérdense.